Amables televidentes, sean bienvenidos a la 79ª edición de nuestro programa Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. Iniciamos la presentación de esta primera parte con los titulares. Mensaje del Rector Aporte de la Universidad para combatir el coronavirus Visión electoral Redes sociales en debate político Transmisión del COVID-19 A poco de la finalización del primer ciclo del presente año académico, Nuestro Rector, Dr. Helio Iván Rodríguez Chávez, nos brinda un mensaje dándonos a conocer las características de la labor desarrollada durante esta primera fase del año 2020. Buenos días, queridos alumnos, profesores, trabajadores, familiares, amistades públicos en general. Nuevamente en sus casas, a través de este programa, saludándolos, dándoles mi abrazo fraterno y naturalmente diciéndoles que estamos en las evaluaciones finales y esta evaluación absorbe el interés, la preocupación no solo de los alumnos, sino de los padres, de los familiares y a la vez también da una ocupación especial a los profesores. Pero la evaluación no hay que tomarla como una actividad distinta y fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino es más bien una parte esencial de este proceso. Y por eso la evaluación debe ser continua y permanente, para que el profesor y el propio alumno pueda conocer cuál es el grado de su aprendizaje, cuáles son los avances que está implicando el desarrollo de las clases y de todas las actividades lectivas. También es oportunidad de decirles que tenemos que ir desprendiéndonos de las prácticas antipedagógicas que se acostumbra en casi todo el proceso educativo, que es el que se estudia, se dedica el alumno a querer, a pretender aprender la víspera de los exámenes. Esa es completamente antipedagógica, debe de comenzar a desecharse y dedicarse a un estudio continuo y permanente, que es, le permitirá más bien que en las vísperas de los exámenes ya no se estropeen el cerebro, ya no se martiricen ni entren en situaciones de tensión. Cuando uno aprende algo, pues se va a traducir en su conducta, en su visión del mundo, en sus objetivos de vida, etc. Así es que toda esta finalización del semestre sea también una oportunidad de afirmar nuestros conocimientos. Y en el intermedio, en el interciclo, pues sigan estudiando como les pedía en la edición anterior. Muchas gracias por escucharme y me despido de ustedes con un abrazo fraterno y una exhortación a seguir estudiando y a seguir también fuera de los horarios de clase haciendo lo mismo, estudiar. Buenos días. Para nuestra universidad es de total relevancia el aporte del estudio realizado por el Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas de nuestra Facultad de Medicina Humana, dado que en breve se pondrá en marcha el ensayo clínico para el tratamiento a pacientes de coronavirus, aplicándoles el uso de células madres, cuyos procedimientos y bondades conoceremos en esta extensa nota que hemos preparado especialmente para todos ustedes. El anuncio del ensayo clínico antes mencionado se hace realidad gracias al convenio de colaboración entre nuestra Universidad Ricardo Palma y el Hospital Militar Central, representado por el señor general de brigada médico Gerber Dávila Ramírez, quien asistió al acto en compañía del señor asesor general en retiro Percy Córdoba Bravo y también de la doctora Victoria Chávez Miñano, quien es la responsable del centro de investigación de dicho centro hospitalario. El doctor Johnny de la Cruz Vargas, director del Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas, estuvo acompañado por el doctor Patricio Centurión, docente de la Facultad de Medicina y miembro del equipo de investigación que pondrá en marcha este ensayo clínico. Es un gusto en este momento, en el contexto de la pandemia COVID-19, presentar un proyecto de investigación de alto impacto. Bueno, para nosotros, definitivamente contribuir con una investigación, nuestro hospital como un sede docente y también con nuestro centro de investigación, contribuir en la pandemia, buscar una forma de cómo mejorar el tratamiento, el control y el diagnóstico para los pacientes COVID, estamos haciendo nuestro rol que corresponde como parte de la institución de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, como también conoce, además de su tarea principal, tiene la responsabilidad de contribuir con el desarrollo socioeconómico del país. Y si es investigación, nos sentimos satisfechos de que ustedes hayan visto la capacidad de nuestro hospital que permita pues alcanzar el objetivo de investigación que tiene su universidad. Para nosotros, hemos venido estudiando ya hace más de 12 años la posibilidad de utilizar las células madre que existen en cada uno de nosotros, tratando de estimularlas para poder cosechar y poder aplicarlas en diversos órganos. Nosotros, por este tema y la pandemia, este año nos hemos visto obligados a comenzar a estudiar esta nueva patología y nos ha permitido desarrollar un protocolo que es mínimamente invasivo. Vamos a utilizar las células madre del propio paciente que van a ser retiradas de la pared abdominal una pequeña cantidad de grasa y a través de una tecnología que venimos estudiando hace tiempo vamos a estimular esas células madre a través de una propiedad de la luz como es la propiedad de estimulación selectiva fotoquímica y esas células madre van a ser retiradas del cuerpo, van a ser a través de una simple centrifugación sin utilización de reactivos, simplemente poder aplicarlas a la vena de los pacientes. ¿En qué pacientes? En pacientes que son COVID positivos y tienen el primer síntoma respiratorio. Esto quiere decir que nuestro interés es evitar que los pacientes que ya tienen lamentablemente el virus lleguen a cuidados intensivos o a la necesidad de un ventilador. Por eso que creemos que en el momento actual es importantísimo poder actuar de esa manera con esta patología. Las bondades de las células madre son múltiples, tiene que ver con capacidad regenerativa, con capacidad reconstructiva, es inocuo en general en los estudios a nivel internacional. Recientemente la FDA aprobó y autorizó para Estados Unidos y en Europa también hay proyectos en marcha con células madre de tejido graso para pacientes COVID-19. Me gustaría preguntar a la doctora Victoria Chávez, quien dirige el Centro de Investigación, el SAI de Investigación del Hospital Militar Central. ¿Cuál es la importancia en esa colaboración docente de investigación, la posibilidad de llevar adelante este proyecto? Cómo no. Muchísimas gracias a todos por su invitación. Me siento realmente muy complacida por ello. El Centro de Investigación del Hospital Militar Central se ha ejecutado hace más o menos 10 años, tenemos ya de experiencia, con un staff de investigadores de gran experiencia, desarrollando nosotros investigaciones, bueno, más que todo con la industria farmacéutica. Entonces, un centro de investigación realmente es un centro operativo de estrategias, de conocimiento, de investigación y para incentivar al Perú, al pueblo, a la gente, a los estudiantes, no solamente médicos, sino en general, que hagan investigación. Entonces, estos enlaces estratégicos que tenemos con ustedes, con la universidad, que es prácticamente el semillero de los futuros investigadores, es realmente muy importante para nosotros, ¿no? Es más, este ensayo clínico que ustedes van a realizar es sumamente importante hoy en día para nosotros, justamente hoy que estamos pasando por este flagelo de la humanidad. Gracias, doctora. Recientemente, la Universidad Ricardo Palma alcanzó su registro dentro del REPEC, que es el Registro Peruano de Ensayos Clínicos, como entidad patrocinante. Él lo hable que las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, el Hospital Militar Central, estén no solamente haciendo su labor en lo que le corresponde, sino también trabajando y velando por la salud, la integridad y la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto? No, yo quiero saludar la iniciativa realmente que desarrolla la universidad en ese campo que tiene de desarrollar investigación. Complementa la iniciativa que tiene nuestra unidad de investigación que viene a ser nuestro hospital como sede docente y además con nuestro centro de investigación que permite unir esos esfuerzos, de tal manera que nos permita dar una opción a nuestros pacientes cósmicos. Un mensaje mayor para los ciudadanos de que las instituciones tienen que estar unidas en esta pandemia. Nosotros, con las capacidades que tenemos en nuestro hospital, tanto las capacidades de infraestructura como las capacidades de personal, estamos seguros que vamos a contribuir con esa investigación y prontamente vamos a obtener los resultados que nuestra sociedad, que nuestra comunidad científica espera de este ensayo clínico. Gracias, General. El procedimiento es breve, es corto, dura aproximadamente 30 minutos aproximadamente y existe ya evidencia a nivel mundial de que las células madre pueden actuar en diferentes puntos, a nivel cerebral con enfermedades, por ejemplo, como el ACV, Parkinson y otras más, ¿no es cierto?, a nivel de cirugía plástica y medicina regenerativa en los últimos 15 años y ahora en COVID. ¿Cuáles son los antecedentes más importantes que sostienen esta propuesta, doctor Centurión? Bueno, nosotros hemos venido ya aplicando este tema de la regeneración de los tejidos, sobre todo a nivel de reconstrucción de mama. Después de un cáncer, la mujer pierde la mama y obviamente hay una falta de tejido, una falta de grasa, una falta de piel. Nosotros podemos a través de esta técnica poder aliviar y hacer una cirugía menos traumática que las convencionales. En el tema de ortopedía, de traumatología, nosotros también estamos aplicando esta tecnología para regenerar los cartílagos, tanto de las articulaciones de la rodilla, de la cadera, inclusive los discos intervertebrales, que muchas veces son causa de cirugías que a veces son mucho más delicadas que las que se esperan. Pueden ser tratadas a través de una simple inyección de este material extraído del propio paciente. Y como lo dice el doctor Yonir Lacruz, realmente es un procedimiento que nos toma 30 minutos en un ambiente que ni siquiera es una sala de operaciones, sino es un tópico con todos los cuidados, obviamente, para poder hacer una cirugía menor. Y es un procedimiento que es ambulatorio. Entonces, tiene muchas ventajas ya de antecedentes utilizados. Es más, nosotros también venimos investigando en Brasil la posibilidad de tratar enfermedades autoinmunes, como la fibromía alfa, como la artritis reumatoidea, que lamentablemente han sido poco postergadas este año justamente por la pandemia. Pero el hecho de haber comenzado a focalizar nuestras fuerzas, junto con el Hospital Militario de la Universidad de Ricardo Palma, para tratar de dar un pequeño aporte, pero creo que va a ser significativo en este tipo de patologías, vamos a poder sacar un producto peruano que pueda tener repercusión, inclusive en los países vecinos. Gracias, doctor Centurión. Estamos esperando que este trabajo de investigación aporte nuevo conocimiento a la comunidad científica. Esperamos que este trabajo de investigación sea una opción viable para los pacientes con COVID-19, en lo que significa la tormenta de citoquinas, las complicaciones respiratorias y sistémicas. Pero también hay otro objetivo fundamental, que es ayudar a las personas con las complicaciones post-COVID, como por ejemplo la fibrosis pulmonar. Creo que este es un ejemplo de cómo podemos trabajar de manera cooperativa, colaborativa en bien de nuestra sociedad. Muchas gracias. Pronto. Ante la desconfianza hacia los líderes o dirigentes que puedan participar en la próxima contienda electoral, es importante que rescatemos el amor a nuestra propia historia, de nuestro país, con todas sus bondades. Estos y otros aspectos son considerados en el comentario que nos hace el reconocido periodista Fernando Carvalho. A propósito de su reflexión sobre el próximo proceso electoral, alcanzamos a ustedes la segunda parte de su intervención. Nada de lo que se haga en política es eficaz. Nadie puede aguantar cinco años en un trabajo tan intenso y tan agotador como ser presidente, como ser ministro, como ser alcalde, si no está motivado por algo que es diferente que la política. Tiene que estar motivado por una forma de amor al Perú. ¿Qué hace que un ser humano quiera trabajar con esa intensidad, bajo esa presión? Por cierto que puede ser el narcisismo, la ambición, ganas de que todo el mundo hable sobre ti, que todo el mundo te vea en los periódicos y en la televisión. No, esa es una motivación que no da garantías de una acción eficaz, de una determinación duradera. La única garantía, repito, es el amor al Perú. El amor al Perú se expresa en dos manifestaciones diferentes. En primer lugar, el amor a su gente, un contacto con los otros peruanos. Y es importante pensar en eso, en un país en donde, según estudios, sobre todo publicados por Latinobarómetro, prima la desconfianza entre nosotros. No pensamos bien unos de otros. Por eso es que la amistad, ya no son los otros, los amigos que uno se ha forjado, resulta ser casi el criterio básico de la confianza en el Perú. Nombrar a los amigos, beneficiar a los amigos, amiguitos, cómplices, hermanitos. La amistad es una virtud moral noble, pero no hay que confundirla como el fundamento de la acción política. Pero hay otra dimensión del amor al Perú, que es el amor a nuestra historia. Tener conciencia de que lo que somos hoy depende de gentes que existieron antes que nosotros y de las que nos damos cuenta a medida que aumentamos en edad, como es mi caso, desdichadamente, que enfrentaron las mismas dificultades que nosotros. Cuando uno vive habitado por estos personajes del pasado, por las dificultades que han atravesado generaciones anteriores, resiste mejor lo que estamos viviendo ahora. Por eso, si algo quisiera transmitirles es, para ser útil en general en cualquier actividad, pero en particular en la vida política del Perú, nutramos el amor. El amor a las personas vivas hoy y el amor a quienes vivieron antes que nosotros y de quien procedemos. De manera que les deseo a ustedes un buen semestre académico, una paciencia frente a las dificultades y esta comunicación digital a la que estamos obligados y espero que me inviten en cuando las condiciones mejoren en nuestra vida pública, en la salud pública, y sea un placer nuevamente estar presente en el campo de la Universidad Ricardo Palma. El uso de las redes sociales en el proceso electoral, la forma como debe de interpretarse la información que se recibe a través de las mismas, forma parte del comentario que nos brinda el profesor Hugo Guerra, reconocido comunicador, quien recomienda que contraigamos toda la información que podamos recibir, indaguemos, analicemos y busquemos una interpretación clara sobre los hechos que se puedan suscitar a lo largo de esta contienda electoral, particular e inusual a la cual nos enfrentamos a consecuencia de la pandemia que vivimos en las actuales circunstancias. Escuchemos. Lo primero que tengo que decir es que por suerte tenemos la ventaja de contar con muchísima información. Esto no sería posible si no tuviésemos a la Internet, que nos ha convertido en productores y consumidores. Hasta hace 20 o 30 años, todo el público era únicamente consumidor de lo que imprimían o de lo que producían los medios tradicionales, la prensa, la radio, la televisión. Hoy no. Cualquiera que tenga acceso a la Internet y a una red social puede producir contenidos. Entonces, ese es el punto inicial de cómo ahora somos productores, somos consumidores, pero además somos opinantes directos de la realidad nacional. A veces resultan interesantes porque pueden captar un choque, puede captar una situación de emergencia y ayudan. Pero muchas veces es la opinión solitaria del que emite el mensaje. Es decir, eso no es hacer periodismo, eso no es contrastar la realidad, las fuentes y contestar el qué, por qué y para qué. Ya hablando de un proceso electoral, los grupos de interés van a estar presentes, de hecho ya lo están, y como suele decirse, unos van a, entre comillas, a trolear a los otros, es decir, tomarles el pelo, atacarlos, difamarlos, hacer memes y hacer cuanta locura se les pueda ocurrir. Y eso distorsiona el debate político, el debate social y le resta mucha seriedad a un proceso que para el Perú va a ser definitivo. En consecuencia, pues, yo lo que sugiero a la comunidad universitaria es no negarse a la nueva realidad de las nuevas tecnologías, pero como suele decirse, tomar toda esa información con pinzas, cruzarla con los medios establecidos de prensa y tratar de formarse un criterio lo más sólido hasta cierto punto científico para entender la realidad. En el mundo de la información, el que no sabe buscar información cierta y la ledera es simplemente un necio, es simplemente un analfabeto. Yo creo que hablando con nuestra comunidad de la universidad todos entenderán el mensaje. Aprendan a buscar ahí donde hay demasiado no se pierdan, no se confundan, sepan seleccionar y sepan seguir criterios de prudencia, de honestidad, de honor y de respeto por cada una de las posiciones. para conocer los mecanismos de transmisión de la enfermedad a consecuencia del COVID-19 vamos a sostener una breve exposición de la doctora Sonia Indacochea, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y docente de la Facultad de Medicina de nuestra casa de estudios. ¿Cuáles son las características de los pacientes asintomáticos y los sintomáticos? Todo el procedimiento que se debe seguir para evitar la expansión del virus e igualmente nos brinda alcances sobre el tratamiento que se viene brindando a los miles de pacientes víctimas del mal. Empezaré comentando nuestras preocupaciones, ¿no? La preocupación actual es que tenemos 498.555 casos en el Perú, casi medio millón de casos y oficialmente 21.000 muertos fallecidos pero probablemente esa cifra sea mucho mayor, ¿no? Cuando se insieren las cifras vamos a tener datos más concluyentes, ¿no? Entonces nosotros podemos ver una lámina donde se va a observar que existe un periodo presintomático y un periodo sintomático en esta enfermedad y el presintomático significa uno a tres días previos a los síntomas que la persona tiene riesgo de contagiar con menos cantidad de virus pero tiene riesgo de contagiar. Veremos los mecanismos de contagio y de ahí viene el inicio, el día del inicio de síntomas que es muy importante, ¿no? En la primera semana vamos a ver nosotros que son es muy florida en síntomas especialmente respiratorios pero también pueden haber diarreas, dolor abdominal, y la segunda semana es la semana de las complicaciones es la semana de la neumonía silente, la semana en que empieza a aparecer la hipoxemia. Bueno, ¿qué mecanismos de transmisión que es el tema que nos compete ahora? Básicamente el que todos reconocemos que es las gotitas respiratorias y estas gotitas respiratorias pueden quedarse en el aire suspendidas como la OMS lo ha confirmado hace un par de semanas, ¿no? Unas palabras de lo que es la transmisión antes de los síntomas que le llaman la transmisión presintomática. Hay diferentes estadísticas pero más o menos entre un 6 y un 16% según los diferentes estudios estas personas pueden contagiar de estas personas pueden contagiar a otras durante el estado presintomático, ¿no? Luego viene la transmisión en asintomáticos. Hay diferentes estadísticas pero son variables. Hay algunos estudios que dicen que están entre el 30 al 45% de estas pacientes contagiando pero hay un estudio en Italia que habla de hasta el 75% de los asintomáticos pueden contagiar. Una cosa importante es conocer este dato que mencionaba hace unos minutos de la OMS y el haber encontrado que en el aire puede quedar suspendido el virus de tal manera que uno no debería quitarse la mascarilla fuera de su casa porque cualquier persona que haya pasado por un ambiente especialmente en un ambiente cerrado puede quedar el virus allí y poder contagiarse uno, ¿no? De todo esto podemos concluir que el mejor tratamiento es la prevención. Realmente los medicamentos hasta este momento los que permiten tratar la enfermedad al inicio como la hidroxicloroquina y la ivermectina y la citromicina todavía no están dando resultados satisfactorios satisfactorios como esperamos el tratamiento que realmente está validado es la oxigenoterapia es la pronación que es el dormir o estar boca abajo y es los corticoides cuando el paciente ya está hospitalizado el resto de tratamientos está en estudio tal vez quien sabe probablemente por lo tanto para efectos prácticos en esta infección el mejor tratamiento es la prevención muchas gracias Aumenta la infección en los niños Doctorado sobre origen de la vida Transmisión por redes de desagües Motivación juvenil Revista especializada Análisis existencial y su aporte No debemos exponer a nuestros niños en ambientes fuera de su hogar dado el aumento significativo de contagios que se viene experimentando en nuestra niñez considerando que la réplica del contagio es de 10 a 100 veces mayor que un adulto Tales son las afirmaciones que nos hace el coordinador de la unidad de cuidados intensivos del Instituto del Niño de San Borja el doctor Franklin Mendoza Torres El aumento de los casos en este momento está asociado a la interacción que existe entre los niños cuando van a jugar al parque cuando se les encuentran los mercados centros comerciales o incluso cuando la familia va a visitar a otro familiar y lleva al niño entonces predisponer al niño al ambiente es lo que está generando ese aumento de cadena de contagio lo que recomendamos a la población en general es no predisponer al niño a un contagio con COVID por un lado si el niño se contagia de COVID puede ser síntomas leves o puede ser asintomático por otro lado el niño puede llegar a una hospitalización o a una unidad de cuidados intensivos de este grupo de pacientes que son con síntomas leves o son asintomáticos después de dos a cuatro semanas de haber tenido el COVID un grupo importante de esos pacientes puede ser el síndrome de Kawasaki-Lai que es lo que nosotros hemos podido evidenciar acá en la institución fuimos los pioneros en poder en poder publicar ¿no? el primer paciente de Kawasaki-Lai que tuvo dos años de edad que tuvo COVID y que hizo el Kawasaki-Lai el cual también fue manejado con los protocolos de Kawasaki que tenemos aquí en la institución y salió de alta a partir de ese entonces hemos visto 15 casos de pacientes con Kawasaki-Lai estos pacientes eran sanos no tenían comorbilidades y después del Kawasaki ya tienen un grado de inflamación en el corazón el cual será controlado posteriormente por el servicio de cardiología queremos evitar eso no predisponer a nuestros hijos a tener que desarrollar un síndrome de Kawasaki-Lai por otro lado estamos en una época de invierno la temperatura premia estamos con temperaturas por debajo de los 15 grados centígrados incluso llegando a 12 grados centígrados en algún caso en algún momento del día la temperatura disminuida puede predisponer a los niños que caen algunas infecciones respiratorias seguras las comunes pero dentro de ellos tenemos un grupo de población que son los pacientes con asma hemos visto que pacientes con crisis asmática severa que a la vez hacen infección por COVID pueden requerir manejo en la unidad de cuidados intensivos hemos tenido ya hasta el momento cuatro casos de pacientes asmáticos con crisis severas que han llegado al soporte ventilatorio mecánico y han sido pacientes COVID positivos por tanto recomendamos a la población el lavado de manos muy importante utilizar una una mascarilla o un protector oficial distanciamiento social que el niño encuentre actividades recreativas en su casa no necesariamente tiene que salir el niño para que tenga una buena salud mental en casa el niño puede generar un papá puede generar diferentes actividades de recreación sana sin tener que predisponer al niño que tenga que salir de la casa entonces recomendamos nuevamente no bajemos la guardia estamos en un momento en el cual el tiempo apremia y todas las recomendaciones que da el ministerio de salud y el gobierno tenemos que cumplirlas y seguir avanzando porque esta pandemia nos necesita a todos muchas gracias desde la ciudad de Dresde Alemania nuestro egresado de la facultad de biología Juan Manuel Iglesias Artola nos da a conocer el trabajo de investigación que realiza en el Max Planck Institute of Moleculas Cell Biology and Genetics Instituto Max Planck de Moleculas Biología Celular y Genética estudia el origen de la vida a partir de las moléculas simples que vieron el surgimiento de las primeras células asimismo investiga todo lo relacionado con el transporte de lípidos y su metabolismo aplicando nuevos métodos se trata de una investigación del más alto nivel académico que lo comparte con su alma mater soy Juan Manuel Iglesias Artola egresado de la facultad de ciencias biológicas de la Universidad Ricardo Palma en el 2014 terminé mis estudios de biología en Lima y en el 2015 empecé mis estudios de doctorado en el Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics en Dresden Alemania donde me encuentro ahora durante mi doctorado estuve interesado en entender el origen de la vida especialmente en cómo a partir de moléculas simples que pudieron existir en un mundo anterior a la vida surgieron las primeras células para entender este proceso utilicé dos tipos de moléculas moléculas de ARN y péptidos el ARN es una molécula que se encuentra hoy en día en todos los seres vivos y es similar al ADN esta molécula tiene la capacidad de guardar información en su secuencia y a la vez de catalizar ciertas reacciones químicas debido a estas dos características se cree que las moléculas de ARN pudieron replicarse en un mundo prebiótico y así poder aumentar la complejidad del mundo los péptidos por su parte son similares a las proteínas que encontramos en las células al combinar las moléculas de ARN que están cargadas negativamente con péptidos que están cargados positivamente se produce un proceso llamado coacervación esta coacervación genera una fase rica en ARN y péptidos y otra fase pobre en estas moléculas esta fase rica en ARN y péptidos se le conoce como coacervado nosotros vemos estos coacervados como pequeñas gotas algo similar a lo que sucede cuando se añade aceite al agua así estas gotas pudieron constituir un mecanismo para generar los primeros compartimentos celulares rené mayo pérez egresado de la primera promoción de la facultad de biología de nuestra casa de estudios en julio del año 1971 nos señala que recientes estudios hechos en diversos países dan cuenta de la presencia del coronavirus en determinadas redes de desagües lo que obliga a que se trabaja en el monitoreo de todas estas redes para contribuir en la lucha de la transmisión del virus que tanto afecta a la humanidad tenemos sus apreciaciones en el tiempo nosotros venimos desarrollando diferentes tipos de monitoreo tanto en calidad de aire emisiones gaseosas suelos y líquidos residuales domésticos y no domésticos como también hay diferentes cuerpos de agua que ustedes pueden entender mar, río, lavo, laguna etc. dentro de eso hemos encontrado de que efectivamente el coronavirus se presentó ante un artículo que me llegó en marzo se presentó en Brasil en los desagües se presentaron restos se ha presentado también en España en Barcelona inclusive que se hablaba de que en marzo del año pasado ya se había presentado el coronavirus y posteriormente se ha creado un proceso en España tanto en Valencia la Universidad de Valencia a través de una bióloga Gloria Sánchez quien también ha tomado muestras en Murcia y ha organizado todo esto con las entidades municipales para tomar bajo un programa requerido muestras tanto antes en la zona de las depuradoras que le llaman las plantas de tratamiento como también en la zona de los alcantarillados o en los buzones de la ciudad igualmente tomaron una foto al coronavirus con un microscopio electrónico es un criomicroscopio que ustedes lo pueden ver acá la foto es un poquito oscura lamentablemente así está en el artículo y esto permite que a la fecha ellos estén viendo que la presencia en los desagües si bien en las heces humanas se ha encontrado la presencia del coronavirus es un riesgo que ocurre todo esto a través de los desagües se considera que como en el camino también se utiliza mucho jabón lejía en las viviendas como también las actividades industriales comerciales posiblemente también mitigue la presencia del coronavirus en los desagües y que no pueda ser un riesgo para las personas que tienen que trabajar en las plantas depuradoras como le llaman o en las plantas de tratamiento de aguas residuales ya sea industriales o domésticas o de la ciudad de la ciudad o de las cosas que también se prevé alguien dirá y en las piscinas las piscinas no porque las piscinas también utilizan cloro en los spas por el estilo la temperatura alta y utilizan también agentes desinfectantes en algunos casos en los relacionados al mar las sales parece que tienen un efecto también positivo o sea negativo para el coronavirus donde si posiblemente contribuya viene a ser en aguas de ríos lagos pozas de agua dulce donde puede llegar también los desagües domésticos o industriales o no domésticos de estas actividades y se diluye en la zona Carlos Llanos Pérez egresado de la Escuela de Administración de Negocios Globales destaca la buena actitud que debemos mostrar frente a las situaciones de cambio que venimos experimentando en la actualidad al mismo tiempo brinda algunas recomendaciones para la toma de decisiones en los quehaceres de la vida diaria más aún durante el ejercicio de nuestras actividades como estudiantes y posteriormente en el ejercicio de la profesional para contarte un poquito de mi historia he querido resumirlo un poco en una frase de dos palabras que es tomar acción es una frase que consciente o inconscientemente me ha acompañado a través de mi vida a través de mi experiencia y sobre todo me ha ayudado mucho a lo largo de mis emprendimientos y mi carrera profesional la palabra es tomar acción porque creo que estemos en las circunstancias que estemos o pase lo que nos pase siempre tomar acción nos va a llevar a otro nivel a otro paso a salir de las circunstancias que nos encontremos siempre recuerden esto tomar acción y para esto te he traído seis pasos o seis tips que te pueden ayudar a ti en tu vida y sobre todo a ti que vas a ingresar a la universidad si estás por estudiar negocios globales te puede ayudar mucho en tu etapa universitaria vamos por el paso número uno el paso número uno es tomar tus metas en pequeños pasos hacer de tus metas en pequeños pasos mejor dicho divide tus metas en pequeños pasos esto te ayuda mucho porque cuando uno está muy joven quiere a veces muchos resultados rápidos y una carrera profesional pues tú sabes que dura tres a cinco años y pues para una persona muy joven quizás es muy larga pero si tú divides tus metas y vas ciclo a ciclo puedes vivir mejor el proceso de aprendizaje mejor el proceso universitario puedes disfrutarlo mucho mejor y eso también se aplica en la vida el paso número dos es conoce tus límites muchas personas quizás me podrán decir que no la ideología de hoy o la filosofía es no tener límites que uno nunca puede tener límites esto aquí hay una palabra muy importante también que es la humildad uno tiene que saber sus límites no por sentirse menos sino que aquí también hay otra cosa importante que tienes que desarrollar es tu liderazgo y tu trabajo en equipo el número tres es elimina tus distracciones cuando se trata de metas y objetivos el tema de eliminar distracciones es muy importante porque eliminando distracciones tú te enfocas en lo que tú quieres obtener eso también es tiene que tenerlo muy en cuenta número cuatro pide la ayuda que necesites nuevamente una palabra muy importante y que te ayuda mucho en la vida en la universidad es la humildad número cinco encuentra una actividad que te llene de energía que te motive y no necesariamente tiene que ser monetizada o pagada esa actividad para que te pueda motivar o para que te pueda llenar de energía y número seis por último mantén un horario muy exigente si tú no tienes un orden no vas a poder tener los resultados que quieres para mí me ayudó mucho el poder tener un horario exigente en la universidad con cursos y talleres y demás asignaturas que te permiten tener un desarrollo superior a muchas más universidades la escuela de administración de negocios globales de la facultad de ciencias económicas presenta su revista global business administration que es una publicación que recoge artículos sobre negocios globales la misma que aparece publicada semestralmente el coordinador y editor de esta importante publicación profesor David Esteban Espinosa nos da alcances sobre el contenido de este importante esfuerzo académico saludos mi nombre es David Esteban soy editor de la revista global business administration la cual es una aplicación científica en formato electrónico de la escuela profesional de administración de negocios globales facultad de ciencias económicas y empresariales de la universidad Ricardo Palma publica manuscritos inéditos y arbitrados con resultados originales de investigación científica en el ámbito de los negocios con énfasis global es una publicación con apertura a la diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas adoptadas por cada investigador o colectivo de investigación siempre que cumplan con el rigor científico y académico de las normas editoriales Indizar nuestra revista ha sido ha demandado un gran esfuerzo actualmente se encuentra indizada en importantes bases de datos como la red iberoamericana de innovación y conocimiento científico redip y el sistema regional de información en línea para revistas científicas de américa latina el caribe españa y portugal latíndex 2.0 del mismo modo la revista ha sido incluida en el repositorio nacional digital alicia por el consejo nacional de ciencia y tecnología con citi como ya mencionaba lograr estas indicaciones ha demandado un gran esfuerzo y lograrla implica incluirla en un índice o base de datos como ya mencionamos la misma que optimiza la búsqueda y identificación de la información que publicamos a nivel global asimismo para lograr esta indicación se deben de cumplir un conjunto de estándares de calidad las cuales no solamente deben declararse sino también deben de implementarse como parte inherente de nuestro proceso editorial la decisión de mostrar nuestra producción al mundo tiene justificación en que no podemos ni debemos darnos el lujo de permanecer subrepresentados en el escenario mundial en términos de producción académica en un sentido global esto significa aislarnos y autocondenarnos a ser consumidores de conocimientos y como consecuencia de tecnología por eso internacionalizar la revista y colocarla como referente corresponde con nuestra visión a mediano plazo asimismo debo invitarles a visitar nuestra página web en el mismo ustedes encontrarán toda la información disponible en todos los artículos publicados hasta este volumen 4 número 1 es posible registrarse dejando su correo electrónico para que puedan recibir todas las actualizaciones asimismo realizar los envíos leyendo en detalle y enviando sus artículos ciñéndose a las normas editoriales de la revista entonces lean y compartan nuestra información y asimismo disfruten de su lectura y contribuyan también con nosotros muchas gracias una revisión sobre el análisis existencial y soporte a la fisioterapia es el contenido de la exposición que nos hace la doctora Maritza Figueroa Fernández docente de la facultad de psicología de nuestra casa de estudios la situación actual en la que se generan preocupaciones dudas e incertidumbres nos obliga a tener que considerar muchos aspectos vinculados con el comportamiento de cada uno de quienes estamos viviendo de cerca las consecuencias de esta pandemia en esta ocasión vamos a conocer la oportunidad de escuchar la intervención de dicha doctora las restricciones y el confinamiento nos puso en una situación de soledad una situación de soledad no de la mala soledad sino de la soledad que te lleva a mirar a mirarte a mirar si vives solo a ti mismo y como eres y si vives como un grupo significativo de personas también a mirar cómo son estas relaciones la mirada al interior la mirada a la pareja la mirada a los padres la mirada a los hijos la mirada a las familias esto ha sido producto de estar restringidos y confinados limitados para otros contactos sociales y de otro lado las realidades que hemos tenido que afrontar han sido de las múltiples pérdidas pérdidas de toda naturaleza duelos por ejemplo duelos que no solamente son las muertes de las personas sino las muertes de algunos aspectos del funcionamiento cotidiano por ejemplo mucha gente perdió sus trabajos alguna gente perdió lazos concretos la posibilidad de ver a gente que estaba en otros en otros lares del mundo nos hemos visto obligados a mirarnos a nosotros mismos decíamos y ese mirarnos a nosotros mismos para entendernos mejor para conocernos para tomar conciencia de nosotros también nos causa muchísima ansiedad y también nos hemos visto obligados a ver nuestra vulnerabilidad ante la muerte y esa vulnerabilidad ante la muerte es no solo el miedo a perder nuestra vida sino también perder la presencia importante afectiva y también física de otros que son queridos para nosotros frente a esto que hacemos la psicoterapia tiene que funcionar y como funciona pues justamente va a funcionar orientando sus objetivos de trabajo terapéutico sobre la existencia del ser humano esta es una etapa de vida en el mundo que nos lleva indefectiblemente a revisar nuestra vida nuestro ser en el mundo y esto es justamente la esencia del trabajo existencial justamente el gran aporte de la psicología existencial el gran aporte del análisis existencial conocer la existencia ver escuchar al ser humano encontrar aquello que de genuino tiene cada ser humano y esto es posible a través del trabajo terapéutico ¿qué le queda al ser humano? ¿ha perdido sentido su vida? eso es justamente lo que tenemos que trabajar el sentido de la vida para la gente recuperar desde el trabajo terapéutico el sentido de la vida de las personas porque eso es lo que está en juego ahorita ¿cuál es el sentido que tiene tu vida? alguna persona dice ¿pero qué? así voy a vivir siempre ¿qué? ya no voy a poder viajar ¿cómo es esto? ya no voy a poder abrazar a nadie las personas se cuestionan la gente joven la gente mayor los niños se preguntan también ¿cuándo van al colegio? hay que trabajar en todas las instancias un aspecto importantísimo que es el sentido de la vida y que eso nos aporta el trabajo de la psicología existencial testimonios virtuales cuidado del medio ambiente raíces andinas de peruanismos vocación lectora momento poético las bondades y fortalezas de la educación virtual que reciben en la escuela de administración de negocios globales son expuestas a través del testimonio que nos brindan las alumnas María de la Paz Ferreiro Pinillos y Viviana Camacho Yucra quienes destacan la participación activa de los docentes conjuntamente con la colaboración de todos los estudiantes labor que consideran muy beneficiosa a poco de la finalización del primer ciclo del año académico Bueno debo decir en base de mi experiencia que al principio sí se me hizo un poco difícil llevar las clases virtuales porque de hecho es una nueva realidad para todos pero también debo señalar que hubo mucha voluntad mucha voluntad por parte de los docentes por parte de los coordinadores de la escuela por parte de los alumnos por querer aprender y que esto no sea una desventaja para nosotros más bien siento que es algo muy provechoso y lo veo como una oportunidad para todos siento que esta plataforma brinda bastantes herramientas una de ellas es que las clases son grabadas entonces nosotros llevamos las clases a tiempo real por decir nos toca una clase a las 8 de la noche hasta las 9 y media de la noche termina la clase y esa clase es automáticamente subida al aula virtual para que nosotros podamos repasar las cosas han cambiado en el sentido de que ya no vamos a las clases a la universidad o sea llevamos las clases desde nuestra casa pero los profesores se han comprometido veo que ha habido mucho compromiso de parte de ellos por enseñarnos de la mejor manera que nosotros aprendamos y que no sea una dificultad el que no estemos presentes y bueno siento que hasta ahora es algo muy provechoso para nosotros y siento que en vez de ser una desventaja ha sido una oportunidad para implementar este nuevo sistema este fue mi primer ciclo en la universidad debido a la coyuntura fue de manera virtual al principio me sentí un poco desanimada por esto pero mis clases fueron tan dinámicas y los profesores han explicado también que me he sentido muy motivada las clases las dan mediante Blackboard Collaborate acá nosotros los estudiantes podemos participar de manera interactiva con nuestros profesores mediante el chat podemos dejar todas nuestras inquietudes o comentarios respecto a lo que está hablando el profesor también podemos prender nuestro audio si queremos hacerlo de forma oral podemos prender nuestro video para que tengan una imagen de nosotros más que todo prendemos nuestra cámara para las exposiciones para que tanto nuestros compañeros como nuestros profesores puedan entendernos mejor y podamos expresar aún mejor el mensaje que queremos aparte fuera del horario de clases los profesores nos pueden resolver nuestras dudas respecto a algún tema a pesar de que no sea de una forma presencial ha sido una manera muy grata de comenzarlo a libertar de interés y adaptándonos nosotros es algo nuevo no solo para nosotros los estudiantes sino para los profesores y bueno ese ha sido mi mensaje espero que les haya gustado con marcado éxito se desarrolló el festival virtual acción colectiva frente al cambio climático evento organizado por el museo de ciencias naturales de nuestra casa de estudios participan en dicho certamen de investigadores nacionales e internacionales se trata de un trabajo colaborativo en el que se suman esfuerzos de diversas entidades que trabajan en favor del cuidado y preservación del medio ambiente Bania González nos brinda información de otras actividades que en la actualidad han puesto en marcha el museo de historia natural de la universidad Ricardo Palma hola con todos y todas yo soy Bania parte del equipo del museo de historia natural de la universidad Ricardo Palma bueno en esta oportunidad estoy con ustedes porque me gustaría invitarlos a que participen de nuestras actividades y bueno que nos puedan acompañar les voy a contar un poquito de lo que venimos haciendo en el museo hace unas semanas del 28 de julio el 1 de agosto realizamos el primer festival virtual por la acción colectiva frente al cambio climático se denominó Ananakangwe en Shipibo con Ivo y bueno fue un evento principalmente dirigido a niños niñas adolescentes ya que consideramos sumamente importante conversar sobre la crisis climática que nuestro que nuestro planeta viene atravesando sobre todo ahora en tiempos de pandemia entonces para esto invitamos a investigadores nacionales internacionales organizaciones aliadas colegios y bueno ahí están viendo algunas imágenes de lo que fue nuestro nuestros encuentros virtuales todo fue gratuito y esperamos volver a realizarlo pronto así mismo me gustaría contarles que cada dos jueves estamos realizando el programa la naturaleza enseña es un programa principalmente dirigido a la comunidad sorda y para eso nuestra intérprete de señas Fiorella llana se encarga de entrevistar a un investigador o investigadora en el ámbito de las ciencias naturales y bueno por otro lado comentarles que seguimos nuestros talleres virtuales son cursos de investigación para niños y niñas de 7 a 10 años principalmente cada mes tenemos un contenido diferente este mes por ejemplo estamos conociendo sobre la biodiversidad en la salud y en la alimentación y bueno nos encantaría que puedan seguirnos en las redes sociales estamos como museo de historia natural urp y en instagram como mhnurp para que puedan enterarse de todas las actividades que se vienen y bueno el día de hoy saludamos especialmente a los niños y niñas de la comunión universitaria de la urp por ser su día así que para ustedes tenemos un evento muy lindo que tendremos un recorrido virtual por nuestro museo también hemos invitado al acuario neptuno para que nos cuenten un poco sobre estos hermosos anfibios y peces y luego terminaremos con un cuento en lengua de señas para los niños de la comunidad sorda palabras originarias de nuestros pueblos indígenas que ahora utilizamos con frecuencia en la comunicación de nuestra población en general tales como yapa chancar chaparra tambó y otras forman parte del contenido de nuestra sección el marco de la palabra en la presente edición a cargo del doctor marco marcos carrera saludos amigos vamos a hablar ahora de un grupo de palabras que están en el español del perú y que aparecen en el libro el español en américa de jose moreno de alba un especialista mexicano el día 9 se ha celebrado el día de los pueblos originarios uno de los cuales es el pueblo quechua que influye poderosamente sobre la cultura peruana y sobre la lengua del perú en el caso del español bueno las voces que aparecen en este libro son yapa y moreno de alba dice por añadidura bueno es por añadidura pero se refiere específicamente a una compra en la que viene algo por añadidura chancar dice romper en realidad es aplastar chapar dice atisbar y chapar para nosotros es en realidad coger a alguien ¿no? en un juego un niño chapa a otro guaco recipiente cerámica dice bueno lo escribe con g nosotros escribimos con h lampa como asada está bien este pena instrumento musical chiripa paño grande cruzado entre las piernas es eso también pero chiripa también es casualidad entre nosotros unco camisas y mangas anaco pollera pues está bien tope alfiler mote maíz desgranado charque dice carne curada al aire pero nosotros decimos charque o charqui ¿no? cancha terreno llano bueno y también una variedad de maíz chacra huerta esta la usamos mucho palta aguacate bueno ¿de dónde será la palta? ¿de Perú o de México? si es de Perú se llama palta y su sinónimo es aguacate pero el término mexicano aguacate se ha impuesto también en España lúcuma es es un árbol un fruto la lúcuma se llama en quechua rucma con r y no con r y a los españoles les era difícil decir rucma entonces decían lúcuma y así ha quedado y coca la planta ceremonial característica del pueblo quechua muchísimas gracias incentivar permanentemente la lectura más aún hoy en el día internacional del niño una invitación especial para que fomentemos en nuestros niños el cultivar permanentemente el interés y el cariño por la lectura a propósito la profesora Mónica Meléndez Vicente nos da detalles y recomendaciones de dos publicaciones infantiles hola comunidad de la universidad Ricardo Palma hoy celebramos el día del niño y en honor a esta fecha tan especial y para felicitar la enorme valentía y flexibilidad que los niños vienen mostrando estos días quisiera compartir con ustedes una idea que estoy segura va a permitir afianzar el vínculo en familia y disfrutar estos días esta es la lectura en familia y la lectura en voz alta puede ser en algún momento específico del día por ejemplo el término antes de acostarnos también compartir con ustedes cuatro sugerencias que pueden ubicar en las librerías que voy a mencionar a continuación en primer lugar tenemos Poesía Peruana Infantil editada por la editorial Mascaipacha y antologada por Ricardo González Vigil quizás el crítico e investigador más importante en nuestro país de literatura Ricardo Ricardo cuenta con otras antologías como el cuento peruano poesía peruana del siglo XX poetas peruanas de antología quisiera compartir con ustedes uno de los poemas de este bello libro bailarín de un solo pie acróbata del equilibrio en movimiento forma de corazón madera del afecto con tu zumbido musical gira sobre tu eje como el mundo cordel impulso energía salto al escenario de mi mano gimnasta de las vueltas sin mareos caricia embriagante de tu baile danzante infatigable sin pareja tronco de mis años infantiles arte de carpintería para el juego este poema se llama el trompo y fue escrito por el doctor Iván Rodríguez Chávez rector de nuestra casa de estudios incluye esta antología poemas de Blanca Varela Javier Heró César Calvo Eguren César Vallejo entre otros en segundo lugar tenemos uno de los libros más importantes de literatura infantil en el Perú escrito por Micaela Chirif y ilustrado por Isa Guatanave Más Te Vale Mastodonte es quizás el libro álbum más importante de nuestro país ganador del premio a la orilla del viento en el 2014 publicado por el Fondo de Cultura Económica nos muestra lo que tienen los grandes y buenos libros álbum ilustraciones interesantes y texto breve ambos forman una historia nos muestran cómo son los niños cómo experimentan las vivencias lo que les ocurre en casa cómo adoptan otros roles las ilustraciones son impresionantes es un libro que van a disfrutar muchísimo y por su formato los niños lo van a disfrutar aún más desde la Universidad Nacional de Piura recibimos la colaboración de la responsable de la oficina de comunicaciones periodista Mari Vázquez Vélez quien tiene diversas publicaciones donde muestra sus cualidades de poeta y en esta ocasión nos recitará tres poemas de su autoría un saludo muy cordial a toda la comunidad universitaria estoy muy feliz de haber aceptado la invitación de este programa para participar con un momento poético voy a leer tres de mis poemas del poemario Mundos Partidos cuyo tema central es el amor sentimiento tan potente y necesario en estos momentos que atraviesa la humanidad y en especial el Perú soy María Vázquez Vélez de la Universidad Nacional de Piura el primer poema dice esta mañana tu sonrisa provocó incendios me rodearon lenguas de fuego convirtiendo mi cordura en cenizas el pasado se hizo presente éramos una rosa y un clavel exhalando un rojo aroma me fijé en tus ojos incendiados y ese fuego prendió los míos convertidos en antorchas humanas los despedimos sin retorno el siguiente poema ráfaga de aire fresco aroma de jazmines quebrada de agua cantarina con cada tarde al pasar la escoba cierras las heridas de mi corazón sangrante eres su mejor cirujano el ritmo de su nueva danza al pasar tu escoba levantas un polvo cósmico que me transporte en tu compañía a desconocidas galaxias barrendero cuando dejas la escoba empuñas el trapo limpias mi escritorio en su luna se queda atrapada tu sonrisa que es mía por el resto del día barrendero experto en armar mis rompecabezas radiante primavera en mis tardes de otoño les van a la espera de verte pasar la escoba no imagino tu desprecio que cubra de negro el blanco de mi existencia finalmente el deseo es un mar embravecido por el que navego con singular destreza el deseo tiene voz dulce cuando pronuncia mi nombre el deseo pone en ebullición y sentidos y me sitúa en un círculo infinito donde solo existes tú el deseo tiene el olor del maracuyá el sabor de la miel tibia la suavidad de tu piel canela el deseo hace latir mi corazón hasta casi estallar presentiendo tu llegada gracias a todos por conectarse una semana más a acompañarnos como cada domingo a las 11 de la mañana si quieres ver algún otro de nuestros programas o seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web puedes encontrarnos como www.urp.edu.pe slash nota guión universitaria en instagram y facebook estamos como UR Palma y en youtube como universidad Ricardo Palma nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video.